Se ve oscuro ¿Qué onda raza de YouTube? Soy compa Chuy Hoy este día les acabo de Bueno Me tocó a mí abrir el video De este día, así que Hoy no traes al chavalón, bueno si lo traigo Pero lo traigo quita de guardaespaldas Me tocó manejar Gracias raza, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo videoblog Pues nada, andamos contentos Porque ya se están Suscribiendo al canal, muchas gracias a toda esa raza Que nos han estado apoyando Y pues corran la voz Porque mucha gente no sabe que nos cerraron el canal Todavía siguen preguntando Así que ya saben Así que corran la voz Por ahí compartan los videos, compartan el video Donde digo que por qué nos cerraron el canal Porque un chingo de gente nos está escribiendo A Instagram o a Facebook O a tu canal, ¿no? Simone, mi canal me pregunta Y también en tu Instagram me dijiste, ¿no? Si me pregunta, ya pues les digo dónde Así que corran la voz y díganle a su vecino A todos los que estaban antes pues Y los que no, pues invítenle a que se suscriban Para que suban más Ándale Así que pues nada, hoy es viernes Viernesitos, viernesitos, gracias a Dios Salió una tocadilla, unas dos horitas Con un compa, la vamos a tocar ahí en San Clemente Así que Así que ahorita ya hemos tendido para allá Gracias Y pues ya saben, suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Síganos apoyándonos A como lo hacían en el otro canal Y pues Digan si quieren que subamos vlogs Machines ¿Qué hacemos o qué show? Sí, o quieren que hagamos reto Yo con el chava Lo hacemos, no hay pedo El chiste es hacer contenido para ustedes Contenido Así que Y también suscríbanse al canal de este vato Ahí en el link de la descripción Ahí va a estar toda la información Las redes sociales de él La de los chavalones Después de tres años lo has dado Y la de la chavalona en Instagram Así que Síganos apoyando, play Muchísimas gracias Disfruten este video Que ya saben que lo hacemos Con mucho cariño para ustedes Así que disfrútenlo Va a estar chido Vamos a ir Ahorita vamos a ir a tocar Una o dos horitas Así que va a estar la rodita Bueno, nada más él y yo Pero va a estar chido Nada más nosotros dos Como viejos tiempos pues Vamos Pónganse truchas Bye No hay luz A ver Pues te chingaste Ahora voy a grabar yo ¿Voy a vloggar? Ahora vamos Miren, ya nos vamos ¿Quién viene manejando? El Chuy Viene ahora es el conductor Oye Chuy Te veo modo ñora, ¿eh? Vamos manejando la pinche Como que esta vez te hace manejar así ¿Voy a ñora? ¿Sí? Píjate pa atrás, güey Pues tiene más chance todavía Espérame, espérame No obstaculo esta pinche flecha Yo también Yo me tengo un pinche miedo Mira, mira, mira ¿Qué opinas? ¿Cómo maneja la ñora esta? No, está más jodido que yo Es el chaval No, pero si me chingo a Adriana De volada Órale Sí, bueno, mami Tú pareces que vas manejando Un zig zag Vas pa allá para acá O sea, ya no les voy a manejar Ahora manejen Ni pistén Porque ya no les voy a manejar Ya no Ya, se chingaron ¿Para qué me critican? Tengo el café que me diste en la mañana ¿Ah, sí? ¿Todavía? Bien frío No, lo meto al refri Y luego lo meto al horno A microondas Y Mira cómo maneja Que se vienen tirando todo Mira, mira, mira No, porque llevamos prisa Hoy no sé qué pasó Pero cuando bajé Ya estaba este en frente Y el otro atrás No sé por qué No sé qué pasó aquí Pero ya estaban Ya estaban Ya estaban No, es que le di a la wey Le digo Ey wey, vete adelante Le digo Pero que se va a tener atrás ¿Qué creerás que quiso el puto? ¿No? ¿No? Me madre a decir No creo Si nomás se hace sedita Cuando estás tú ¿Cómo ves que estamos ahí En grabaciones? Los chavalones al volante Hagamos un cambio Para que vayas hablando aquí con él No, no, no Ya dije Dale, dale Podemos hacerlo rápido Corre Para que vayamos grabando Si ya vamos a llegar En lo que nos cambiamos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Chaval Chaval, en lo que llegamos Ya estamos aquí En lo que llegamos Ya estamos aquí Nos vamos a picar el putido Nos vamos a picar el putido ¿Eh? ¿Cuánto siente? Mándale a gusto Vamos a pasar Puedo un poquito la cámara Para que salgan las dos caras Salgo media cara Un poquito leve Porque nomás te sobrepuesa No, pues aquí se ve otro panorama De aquí, vay No, pues sí Verga chaval Se te ve el make-up Es el sol Sí, familia Así que ya vamos Ya hicimos cambio De asiento ¿Por qué? ¿Soy no estoy incómodo atrás Un poquito, no? ¿No? Yo me he venido de atrás Tres años he venido yo Espera, me he quejado No, mames Que el pinche Esa madre El buffer En la espalda De todo, ¿no? Te venía quejando Si luego vienes dormido de ida Pues aquí ya vamos Llegando a Retén No, ya no se trata No, no te da falta Oye, otro trajito Que café, ¿no? Eso te iba a decir La América, Fer Todo a ti, por favor Tiene la tapa No va a tener algo Entre hermanos Tiene un guache nomás Para que vean Que le miró un hongo En el labio Escuchaste Que te miró un hongo En el labio ¿Viste? Sabia, cierto Verga, chava Ya ves puto Si me tienes que atender Tú, güey Si era un frijolo Así atiendeme Abreme el pinche monster Cuando vele yo caí Fierro, güey Como andas atrás A ver si no Porque como copiloto Viene empadoso ¿No, Oscar? Ya sentí la presión Es bien empadoso Como copiloto Así que Bienvenidos a otro nuevo video De chavalones Al volante Ya no es escorpión ¿A quién crees que subamos? Tú señales los pechos Los pelos que tiene Tiene como tres Dos Nomás le va a salir en el pecho Y Parece Snanchi ¿Quién habla, eh? ¿Tú crees que el chaval Estás peludo? No es por nada Pero si tú es peludo Del pecho, güey Tiene más pelo en el pecho Que en la barba Lo pone para acá Un trasplante Ya te Se regresa La pura patita No, para atrás Para que no se recase No, no, es que lo que pasa Que, ok Teníamos fallas aquí Con el equipo Pero ya Se va acercando Al destino A la salida ¿A qué salida sales? A la pico ¿Ahí es donde chamea? Sí, por ahí ¿Aquí vive el Paco? ¿No vive allá en San Juan? Aquí vive su carnal De donde vive su carnal Carabocer O sea, lo... Cuíte en reversa Pendejo todavía De la verga ¿Ah? Oscar, en el blog Recomienda el canal ¿Qué no ve? Jesús Crack Allá en el blog Jesús Crack Suscríbase a su canal De ese viejón Jesús Crack ¿Ah? Oh, va, güey Está aquí por donde Está en la oficina Ya llegamos, familia Pero... Este chaval Me dijo que era algo leve Y es algo grandito Amén, güey Pues yo no piensas que es en el blog No sé Goddamn Yo pensé que es algo leve Levis Pero no Va a ser una boda, güey Es una boda Amén, güey Sigo tranquilo, güey Es un placer No, 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 no Pero tú no ¿Dónde viene el pecorro? No, 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 no No, 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 no Así es Pero... Un poquito de frío ¿Ey, no te iba a cambiar? Sí, pero... Me traje mi... Como me traje mi chamarra Pues ahorita me la pongo, güey Ya nos ponemos todo de negro Traje chamarra Porque ya empezó el frío Aquí, familia Ya está el frío Machín en la mañana ¿Ya usas tu moto o te vas en tu carro? ¿Traiste el avial? Chao, ¿usas todavía tu moto o te vas en carro? No No, güey Ya no la usas pura verga el frío No, 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 no No, esta no Puro... Puro carro, güey Es un chingo de frío Oye, esta es... Oh, wow ¿Y esta qué? ¿La puedo poner así? También Porque tengo que traje un gato, ¿vale? Un zorrillo Para Así me la gusta tocar ¿Cuándo hubiera hecho una chava? Un burrito, un bimbo Sí, a huevo Ahí está, ¿ves? Muy bueno El sereno te va a dar todo Con un charco de agua arriba Una ardilla Ahí está, ¿ves? Está bien suavecito, ¿no? ¿Lo puedes usar hasta de gorro? Ah, sí ¿Estás listo el tuyo, Manny? Sí, aquí está Oh, no Para que luego no digas que no cuida No, no los cuido A mis empleados No, sí, están dos lados No, pues era hora, viejo, ¿no? No, sí, no, mames En la 99 Está en chingón No es cierto No es de la 99 Es de la Gucci, pendejo ¿Qué dice? Léle Dice Gucci De la Gucci Gucci, dice No, mames No, mames No, mames Suami Chavo, ¿no ha sido tu mol? Dice No, mames ¿No ha sido tu mol? ¿No ha sido tu mol? Ya viene Deme más café, por favor Ok Dejemos a ver qué chocolate Ahorita le seguimos grabando Bye Chao, güey Ya cuando trabajo Así trabajan Esto es pura risa Miren Vinieron a chambiar Hoy en viernes No, mames No traigo los estén los otros, güey ¿Cuáles? Los estén para parar ¿Cómo? ¿Para parar qué? No, güey Esos son los de tubo, nomás No, me dijiste, güey Me vendé las galinas actuales No, manche Te digo que siempre se le olvida algo Bueno, y si lo vamos a poner en esto Si lo traes Sí, eso sí ¿Cuál es nuevo? Los otros son los que se abren Para la pura bocina Con la mordida ¿Dónde ponche? Si yo soy la que mando Apúrense Que llamo las cuatro A llegar las liras, no, por favor Que se caigan, hombre Tranquilo, para eso Esto primero Jala, la mordida Jajaja 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 ¿Qué chaval? Jajaja ¡Qué madre! Jajaja Jajaja No quiere ir atrás y no quiere ir atrás y quiere ir grabando detrás. No, espera, lo primero dice espérenme y luego dice ya, denle ya. Bueno, pues aquí vamos. ¿Cuál es la nueva lista? Sí. Lalo y Jenny, no lo olviden. ¿Cuál es tu password? ¿Cuál es tu password? ¿Cuál es tu password? ¿Tu password para darle a este dato acá? ¿Tu padre güey? Sí, es el password. Listo, pues ya van a comenzar y ahora vamos a grabar con esta para que las canciones se oigan bien. Todo aquí también se oigan bien y ahora vamos a cantar esta capítulo. Con mucho cariño para ellos. Me gustas mucho, me gustas tanto que ni te imaginas, me gustas mucho, me puse mis botanas, me puse mi sombrero, me puse mi sombrero, migracalones, me puse mis botanas, me puse mi sombrero, me puse mi sombrero, me puse mi sombrero. Déjate estar, perdón, te agradezco, salva, te agarro, en un día la fe, aprecio para que la solta la piel, de tu destino era que eres fiel, era de rosa, es mi destino, y a buscar, de tu destino era que eres fiel, para que la solta la piel, de tu destino era que eres fiel, y en cada alción la formación, de tu destino era que eres fiel, Tengo que alcanzar a mi hijo Necesito un trago fuerte Para poder descartar Asegurando a la gana De siempre a la terapia Con el sencillo y seré Mi compadre Me quedo con el pregosto Gracias, gracias Cuantas veces te vi en que llorando No quieres ser mi amor y de tu esterilidad fue que vas a quedar en la calle y de tu esterilidad y de tu vida y de tu esterilidad 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 Te dijo que lo mañana te va a dar, no me va a dar, no me hecha, pero no decías, si no fuera su lado, a ti no se va a decir. A tu momento dice que soy padre que me ha dado, no me da la vida, no me estoy corregido, porque soy un derecho, yo soy un ciudadano. Quisiera morirme, nada fue la pena, hoy me estoy amable, que no trajo mi hermana, a través del vaso que admiro a jugar, las ganas de verde, no se va a tomar nada. Y con mucha tristeza morir a buscar el fuego, luego me siento llegar al morado, fue la decepción, más que has detenido, lo que no me hiciste, lo peor he querido. Dime cantinero, dos aves eternas, arrojando un sabor y un rino heredera, en ella mi campeón, no tiene más monedas, voy a querer ver mi color y que no puede dar. Dime cantinero, dos aves eternas, voy a querer ver mi color y que no puede dar. Dime cantinero, dos aves eternas, primero me ha dado mi color y que no hay un lugar que admiro a buscar, y que no hay que dejar. Se arrancaron los caballos allá delante de Cristo O no les va a costar, no hay ganas de dinero Y un papel americano, que sea lo que no lo haga Con mi amigo, un papel Con una mirada infinita cualquiera Con una mirada saldría para él Me llamo el Padre Y yo soy el Padrío, 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 Padrío Y yo soy su hijo Y si esto no me rompe Me dejamos que las prendas se caerán La noche saldrá, la noche va a bajar Con una mirada saldrá, la noche va a bajar Pero ahora me tocó la de perder Voy a ver el Padre Voy a ver el Padre y todo en el suelo Yo quiero ver el Padre ¿Una vez me pasa algo? ¿Qué cosa va a traerse ahí? Ok, ahí está Voy a hablar de mi pasado Con una mirada, la noche va a Grid Amén. Ahora ya no me sale el vento Y vamos a dar el viento Y yo soy tu estrella viejo Y yo soy tu estrella viejo ¿Quién tiene los ojos huevos? La amigura del sol La semilla encima de nuestro amor Bueno, pues muchas gracias, nos pasamos a retirar Porque nosotros tenemos que trabajar la mitad Gracias a toda la gente Para los dos, un aplauso para los novios Felicidades Caminos de Michoacán Gracias, gracias, nos pasamos a retirar Buenas noches Ya que terminó, le toca Estos muchachos fueron a despedirse, ahorita vienen No, 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 no A ver, marcame, marcame Cómo es muy, o no, 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 no Yo creo que se le va a dar la jornada Este, y ahorita pues ya vamos a ir para la casa Gracias a Dios, pues dos horitas que no nos cayeron nada mal La cámara ¿Dónde era? Vaya güey, para que haya un sentido opuesto Hey Siri, take me home Hey Siri, dira el tepache Así que por nada, pues ya vamos para la casa ya Este, son aproximadamente las nueve en punto Este, acabamos a las ocho y media, ¿no? ¿No? ¿Ven? Ocho y cuarenta Ocho y cuarenta, algo más o menos Pero pues lo que uno recoge, pues ahí se despide uno de la gente, pues ya Si, si, no, no más Más, más acá, pero más tranquilo pues Están bien golpeados, ¿no? Si, estamos mañana Gracias a Dios, tenemos dos trabajitos para mañana Así que esperen este vlog Bueno, a lo mejor ya, ya lo tengo terminado de ver Pero mañana válense a ver el otro Así que, ¿cuántos, cuántos, este, vamos ahorita? Va 959 pesos de tono Ahí está, así que vamos un poquito Ya, somos pocos todavía, pero ahí vamos, ahí vamos Y estás a noventa de que el challenge llega a diez mil views A noventa, así que vayan y jálense a verlo Para que lleguen los diez, a lo mejor para cuando ya ustedes Lo hayan visto, pues ya, ya Ya llegan este, ya tengan los diez mil views Pero bueno Bueno familia, pues ya venimos llegando ya a casa Gracias a Dios, todavía no, pero ya falta un minuto menos Y otra vez yo de chofer Otra vez el chava de chofer Y pues la neta, me agüité ahora sí porque Pues este güey no quiso jalar Como siempre jala pues Mejor agarrar la cámara que con la mano, güey Sí, la neta, güey Esto de andar acá navegando Como que, güey, a ver, ves Como que ya tomamos a alguien que nos agarre la cámara, güey Bueno, está ahí, pero la chava no quiere trabajar En lo que yo descargo, güey, ¿cómo ves? ¿Quieres el tepache? No voy a descargar porque va a ir a trabajar Oh no, güey, ves ¿Ves? No, para allá derecho Yo descargo, güey ¿A dónde? Aquí, güey, aquí uno de estos ¿Quieres cambiar? Sí, güey, creo que sí ¿Tras tu llave? Sí Bueno, pues vamos para allá, chava Pues para la verga ya Bueno familia, pues Esas groserías no hay que ponerlas Pues ya nos vamos a despedir Ya venimos llegando a casa, gracias a Dios Este, pues nada, tuve chida la tocada Ay, güey, me entró una pinche comezón, Dios Así que Gracias por la llanena que nos compraron Gracias Nos vemos y sigan suscribiendo al canal Ahí estamos, chava Pulero, güey Este es el paro Cojete